Hola, soy Francisco, tengo 54 años, vivo en Ibiza, me presento a Fresh Days para encontrar el amor de mi vida, entre otras cosas, mis aficiones son ir en bicicleta, bailar, casi siempre bailo en las discotecas, en Podium, es como me divierto, y bueno, estoy buscando a una mujer que sea de mente abierta, extrovertida, simpática, que tenga ganas de divertirse, y bueno, yo antes estaba jubilado, trabajaba, ahora, con motivo que estoy jubilado, pues aproveché que me puse pecho, porque de siempre me ha gustado vestir de mujer, entonces, para que sea más real, me implanté pecho, y ahí es en la situación que estoy ahora, por eso busco una mujer, porque, entre otras cosas, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres, entonces, es el motivo de implantarme pecho, y bueno, espero que encuentre el amor de mi vida, y que Fresh Days me dé la oportunidad para encontrarla. Bueno, un saludo, y nos vemos pronto.